Hola, soy Carolina Cardona, soy oriunda del municipio de Cañas Gordas, Antioquia. Soy estudiante de licenciatura en inglés en la Fundación Universitaria Luis Amigo de la ciudad de Medellín. En este momento estoy viviendo una experiencia de intercambio que ha sido realmente maravillosa. Estoy en México, en la Universidad de Colima. Los estudiantes y compañeros han sido muy amables, los docentes me han facilitado todas las opciones para poder comprender y adaptarme al sistema educativo de esta universidad. Y realmente quiero invitarlos a todos y a todas a que vivan una experiencia como esta, porque realmente vale la pena y fortalece la competitividad de nuestra carrera. Aunque este no es un país de habla inglesa, he podido compartir con personas de Europa, de Estados Unidos y otros países latinoamericanos. Gracias. 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 Gracias.